Hola Mujiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Kizaru es un personaje completamente cautivador y tiene un papel importante dentro de la obra de One Piece. Su elección de no participar en la competencia por convertirse en almirante de flota durante el timeskip dejó a muchas personas con dudas sobre los motivos que lo llevaron a no participar. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los posibles motivos por los cuales Kizaru no optó por luchar contra sus compañeros para obtener el cargo más alto dentro de la marina y comentar sobre sus posibles objetivos. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el vídeo y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Chicos, durante el timeskip hubo una serie de cambios y desarrollos significativos dentro de la marina, uno de los cuales fue la disputa por el cargo de almirante de flota. Mientras que Akainu y Aokiji se involucraron en una intensa batalla para determinar quién se convertiría en el sucesor de Sengoku como almirante de flota, Kizaru optó por no participar en esta competencia tan reñida. Kizaru es conocido por su personalidad relajada y a veces aparentemente indiferente hacia eventos cruciales. Su actitud calmada y su tendencia a actuar de manera relajada pueden interpretarse como una falta de motivación para buscar posiciones de poder o autoridad en la marina. Puede haber visto la lucha entre Akainu y Aokiji como un conflicto interno de la marina, algo en lo que simplemente no le preocupaba involucrarse. Su actitud relajada puede haberlo llevado a creer que no había razón para entrar en una competencia tan intensa. El almirante puede no tener interés en asuntos políticos o en la intriga interna de la marina. Su prioridad puede ser cumplir órdenes y combatir amenazas a los intereses del Sekai Seifu, en lugar de preocuparse por la política de ascenso en la jerarquía. Kizaru parece estar desapegado de muchos aspectos materiales de la vida y puede no valorar la autoridad o el poder de la misma manera que otros personajes. Esto podría explicar su falta de deseo de competir por el cargo de almirante de flota, que podría verse como una búsqueda de más autoridad. Kizaru puede haber aceptado la jerarquía y la estructura de mando existentes en la marina sin cuestionarlas mucho. Esto significa que podría estar satisfecho con su posición actual como almirante y no sentir la necesidad de buscar posiciones más altas. Dentro de la marina hay una diversidad de filosofías de justicia. Akainu representa la justicia absoluta, mientras que Aokiji sigue un enfoque más flexible y compasivo en busca de la justicia moral. Mientras tanto, Kizaru sigue su propia ideología perezosa que hace que no tenga una gran ambición en mente. Kizaru puede haber percibido que su entrada en la competencia por el cargo de almirante de flota podría intensificar aún más el conflicto entre Akainu y Aokiji, lo que podría ser perjudicial para la unidad y eficacia de la marina. Puede haber optado por evitar contribuir al desgaste de las relaciones internas. Tal vez Kizaru valorara la estabilidad y la eficacia de la marina por encima de cuestiones ideológicas. Puede haber creído que la continuidad del liderazgo, independientemente de quién fuera elegido como almirante de flota, era más importante que imponer una ideología específica. Kizaru puede haber respetado la diversidad de opiniones dentro de la marina y creído que la coexistencia pacífica de diferentes ideologías podría ser beneficiosa para la organización en su conjunto. Su enfoque más liberal puede haberlo llevado a esta decisión. Kizaru es conocido por su personalidad relajada y aparente falta de motivación personal o ambición para escalar posiciones en la jerarquía de la marina. Aquí hay algunos puntos adicionales sobre esta característica. Puede haber tenido un fuerte enfoque en sus actividades actuales como almirante y en cumplir sus misiones. Para él, la búsqueda del cargo de almirante de flota podría verse como una distracción de sus responsabilidades más inmediatas e importantes. Es posible que Kizaru estuviera satisfecho con su posición como almirante y no sintiera la necesidad de buscar promociones o posiciones más altas. Además, puede haber considerado su puesto actual como satisfactorio y alineado con sus objetivos. A diferencia de Akainu y Aokiji, que demostraron una fuerte competitividad y deseo de superarse el uno al otro, Kizaru puede no tener una naturaleza competitiva tan pronunciada. Puede que no vea la competencia por el cargo de almirante de flota como algo que lo motivaría o interesaría. Kizaru es frecuentemente retratado como alguien que no se deja afectar por presiones o preocupaciones. Su personalidad relajada puede interpretarse como indicativa de que no se preocupa mucho por su posición en la jerarquía. Kizaru es un personaje enigmático que rara vez revela sus verdaderas motivaciones o pensamientos. Simplemente puede haber optado por no revelar sus ambiciones o deseos personales en relación con el cargo de almirante de flota. El almirante de la luz es conocido por su personalidad peculiar y su comportamiento impulsivo, a menudo actuando de manera relajada y desinteresada hacia eventos importantes. Esta naturaleza puede haber influido en su decisión de no participar en la competencia por el cargo de almirante de flota de varias maneras. Es conocido por su enfoque directo en combate y por actuar rápidamente para lidiar con amenazas. Su naturaleza impulsiva puede haberlo llevado a preferir concentrarse en la acción y el combate en lugar de involucrarse en una competencia prolongada por el cargo de almirante de flota. Kizaru puede no ser el tipo de persona que planea meticulosamente su ascenso en la jerarquía de la marina. Puede ser más propenso a actuar en el momento, sin una estrategia a largo plazo. Esto podría hacer que evitara la competencia por el cargo de almirante de flota, que requiere planificación y maniobras políticas. Su actitud relajada e indiferencia pueden haber llevado a Kizaru a no tomarse en serio la competencia por el cargo de almirante de flota. Puede haber considerado el proceso de selección como algo tedioso o agotador que no se alineaba con su personalidad. Como podemos ver por las acciones del almirante, es conocido por actuar bajo órdenes directas y no parece buscar oportunidades para tomar el control o liderar. Puede haber preferido seguir recibiendo órdenes y cumpliendo con sus funciones existentes en lugar de buscar ascensos. Kizaru puede valorar la simplicidad en su vida y carrera. La competencia por el cargo de almirante de flota puede verse como complicada y cargada políticamente, algo que preferiría evitar. Es un defensor acérrimo de la justicia de la marina y está dispuesto a tomar medidas drásticas para mantener el orden en el mundo. Puede haber considerado que su misión actual de combatir piratas, revolucionarios y otras amenazas era más importante que buscar ascensos. El mundo de One Piece está lleno de desafíos de alto riesgo y la habilidad de Kizaru lo hace valioso en misiones peligrosas. Puede haber sentido que su presencia era más necesaria en el campo que en una competencia burocrática. Kizaru puede simplemente no estar interesado en la política interna de la marina, como las competiciones por cargos de liderazgo. Su enfoque práctico puede haberlo llevado a considerar que la política interna era irrelevante en comparación con el trabajo de campo. Kizaru podría haber visto la competencia por el cargo de almirante de flota como una búsqueda egoísta del poder y puede haber considerado que sacrificar su propia ambición en nombre de la misión era la elección correcta. El enfoque de Kizaru en su misión actual como un combatiente de la marina dedicado puede haber sido una de las principales razones por las que optó por no disputar el cargo de almirante de flota durante el timeskip en One Piece. Su dedicación a la justicia y al mantenimiento del orden en el mundo puede haberlo llevado a considerar que su misión era más importante que cualquier ascenso o cargo de alto rango. Esta decisión enigmática puede explicarse por varios factores, incluyendo su personalidad relajada y desinteresada, su falta de motivación personal para buscar ascensos y su enfoque implacable en la misión actual de mantener la paz en el mundo. Es un personaje fascinante que al optar por no participar en la competencia por el cargo de almirante de flota durante el timeskip dejó claro que sus prioridades son diferentes a las de sus colegas. Su personalidad relajada, su dedicación a la misión de mantener la paz y su falta de ambición personal para posiciones de poder en la marina son factores clave que pueden explicar esta elección. Puede simplemente haber creído que su presencia en el campo de batalla era más valiosa que cualquier título o posición burocrática. Kizaru sigue siendo un misterio, pero su decisión refleja su enfoque único hacia la vida y el servicio a la marina en One Piece. Además, su aparente falta de interés en la política interna de la marina y en las rivalidades ideológicas entre otros almirantes muestra que puede valorar más la eficacia y la estabilidad de la organización que la imposición de una única visión de justicia. Kizaru también puede ser visto como alguien que se mantiene fiel a su misión de combatir amenazas al mundo de One Piece y puede haber creído que esta misión era más relevante y noble que cualquier ascenso en la jerarquía de la marina. Independientemente de los motivos detrás de su elección, sigue siendo uno de los personajes más cautivadores y misteriosos de la serie y los fans esperan ansiosamente ver cómo se desarrollará su historia en el futuro. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo vídeo y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!